Hola, soy Guadalupe Miró, profesora catedrática del Departamento de Sanidad Animal en la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Tengo ganas de ser veterinaria desde los cinco años, es para mí una pasión. Y a partir de ahí, pues bueno, ya cuando empecé a estudiar la carrera, cuando fui a la facultad, pues cada vez me gustaba más y me sentía más a gusto. O sea que yo soy veterinaria de vocación. Yo estaba trabajando en clínica de pequeños animales, me gustaba mucho la investigación. Cuando salí de la facultad me quedé con las ganas de quedarme a hacer mi tesis doctoral, pero me puse a trabajar en clínica y salieron unas plazas de profesor ayudante, me presenté y la que me ofrecieron fue en el departamento que estoy ahora, de Sanidad Animal, donde el director en aquel momento me ofreció una tesis doctoral en parasitología. Y empecé a trabajar con los parásitos, un mundo para mí bastante desconocido y empecé a amarlo y a disfrutarlo y hasta hoy. Llevamos trabajando muchos años y he creado un equipo de investigación muy importante en la misma facultad en la que dirijo tesis doctorales y formamos a posgraduados, ampliando el conocimiento de muchas enfermedades importantes, como pueden ser vectoriales como leishmaniosis, serliquiosis, babesiosis. También he trabajado mucho en tuxoplasma, en tuxocara. O sea, hemos avanzado en el conocimiento de muchas importantes zoonosis a través de nuestra investigación, de la de mi grupo. También he montado un laboratorio de diagnóstico en el que damos servicio a clínicas veterinarias y a centros de protección animal, a refugios, a fundaciones, como llamáis aquí. Y bueno, pues yo creo que hemos ayudado a mejorar la salud de muchas mascotas. Y luego tengo la suerte de haber podido participar en sociedades científicas europeas, como es el Consejo Europeo para el Control de Pastos en Animales de Compañía, que se llama SCAP, y de la cual soy responsable o representante española, en un consorcio de 15 países, en la cual nos dedicamos precisamente a expertos de muchos países europeos, a diseñar guías de recomendación para que los veterinarios hagan mejor el control de los parásitos. Puedo contar muchas anécdotas, ¿no? Porque es verdad que siempre hemos estado ahí, a la zaga de encontrar nuevas enfermedades. Y en el año, puedo contar esto, en el año 2010, surgieron a través de una veterinaria que se puso en contacto conmigo, encontró un parásito en el ojo de un perro, que antes nunca lo habíamos descrito en España, y me mandó este parásito que estaba roto, que tuve que identificar un poco por unas claves morfológicas, y después intenté ponerme en contacto con otros compañeros de otros países, como Italia, donde ya lo habían descrito. Yo sospeché que podía ser aquel parásito, que se llama telacia, es un parásito ocular del ojo, que además es una zoonosis y que se transmite a través de una mosca, que aquí tenéis, precisamente, telacia, aunque poca, pero ya vais teniendo en Colombia, por lo menos así lo he leído. Y entonces nos pusimos, como yo digo, las botas, nos fuimos al campo, y me fui con parte de mi equipo, muestramos un montón de perros, y nos encontramos unas prevalencias en aquella zona del 40%, en perros. Después lo buscamos también en gatos, y después ya hicimos toda la identificación molecular, morfológica, lo describimos, y descubrir un parásito a los 50 es algo muy bonito, y que además queda ahí para el resto de la comunidad científica, y después hicimos una labor muy interesante con oftalmólogos humanos, explicándoles cuál era la situación, y empezamos a encontrar casos en humana, y fue un concepto de una salud clarísimo, o sea, desde el mundo de la veterinaria, llegamos a educar a los médicos para que encontraran este parásito, y lo entendieran, y lo trataran, y aún ahora estoy dando conferencias en hospitales de humana, donde me invitan a hablar de este parásito a los oftalmólogos, esta es una manera muy importante de hacer intercambio, ¿no? Bueno, pues estuve en Colombia, invitada por Beringer Ingelheim, con una iniciativa muy bonita, que era hablar de medicina preventiva en animales de compañía, y cómo mejorar el control de los parásitos. Tuvimos la suerte de poder comunicar esta conferencia a muchos veterinarios colombianos que vinieron, y donde yo intenté transmitirles la importancia del diseño de un buen protocolo de desparasitación, empleando para eso distintas técnicas, como es asociar los distintos grupos de riesgo que nos podemos encontrar, en la clínica diaria, y clasificar a los pacientes a través de una buena anamnesis, para conseguir utilizar el mejor protocolo para cada uno de ellos, es decir, hacer un plan a medida de cada uno. Y esto realmente es una muy buena estrategia que permite disminuir en buena medida las parasitosis en nuestros animales de compañía, en nuestras mascotas, y a la vez disminuir los riesgos para las personas, puesto que muchas de estas parasitosis son zoonosis. Bueno, es difícil saber cuál va a ser el futuro de la parasitología, si es verdad que hay seguro que desarrollo de nuevas moléculas, que nos van a facilitar las cosas, es decir, aumentar el arsenal terapéutico con un impacto ambiental menor, porque tenemos que entender que también hay que vigilar y cuidar el medio ambiente, porque muchas de estas moléculas se excretan a través de las heces, de la orina, y van a contaminar el medio, y hoy día esto hay que cuidarlo, y estamos muy pendientes de eso. Y sobre todo, y más importante, creo que es mejorar las herramientas diagnósticas, es decir, saber lo que tenemos nos va a ayudar a controlarlo mejor. Y por tanto, el futuro es el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas también, que por tanto podamos detectar antes los animales enfermos, aún incluso cuando son asintomáticos. Me despido de todos vosotros y mando un abrazo enorme a toda la comunidad colombiana de médicos veterinarios, y espero que sigamos en contacto y que sigamos aprendiendo juntos. Somos Böhringer Ingelheim Salud Animal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!